A punto de irse por el abismo estuvo este camionero, el cual tuvo una falla en los frenos, lo que lo salvó fue este muro de contención, el cual le permitió frenar al camión y así evitar una caída de más de 300 metros, por esto es importante revisar el estado de tus frenos antes de iniciar un descenso.